La primera jornada de vuelta a los campos de entrenamiento de los equipos de la MLS comenzó rodeada con una serie de protocolos a cumplir de forma estricta y obligatoria. La llegada de los jugadores al estacionamiento asignado de antemano, en el que había un distanciamiento entre cada uno de los espacios, se hizo de manera individual. Una vez que el jugador fue visto por el responsable del campo, este le hizo una señal para que se bajase del vehículo con la mascarilla puesta, los guantes de protección, su bolsa deportiva y caminase hasta la estación donde le tomaron la temperatura. Superado el examen, el jugador se quitó los guantes, los desechó en un recipiente especial y se lavó sus manos con gel desinfectante. De inmediato, el jugador recogió su bolsa deportiva y se dirigió hacia el interior del campo, donde otro de los trabajadores autorizados, desde la distancia le asignó el primer cuadrante de los ocho en los que se han dividido los campos. Una vez llegado al cuadrante asignado, el jugador se cambió de zapatillas deportivas y comenzó sus ejercicios, carreras y toque de balón en solitario, siempre siguiendo las instrucciones diarias que les presente el entrenador cada jornal.